Me vinieron unos vecinos nuevos. Sí, bueno. En la casa que estaba deshabitada. En la casa que estaba deshabitada. No sé muy bien a qué se dedican. Bueno, rápidamente, ¿trabajan de día? Bueno, no sé, porque creo que hay un criadero, no sé si de perros, o si es que tiene muchos perros, porque les gusta... Porque sí, o si los crian con fines... Comerciales. Sí, comerciales. Por ahí venden perros. ¿Sabes que yo conocí, una vez que fue... Tuve de cuñado... A un perro. No. De hermano de una novia a un tipo que criaba ratones blancos para vender a laboratorios. ¿Y qué tiene que ver un ratón blanco con un perro? No, el criadero. Ajá. La palabra criadero, y más siendo uno el vecino, le da un poco de impresión. El criadero en casa. O sea, a usted le instalan ahora mismo, al lado de su casa. No, yo lo... Puede haber un criadero. De lo peor que me puede pasar un criadero de perros. Y de ratones blancos no le digo nada, porque el ratón que se le escapa se va para su casa. No, aparte se reproducen con muchas... Como ratones. ¿Sabe que es una actividad muy próspera? ¿Qué cosa? La de vender ratones blancos. ¿La de reproducirse? No, sí, bueno. La de reproducir ratones blancos. Tengo entendido que los compran para fines de laboratorios. Sí. Se los venden en... O sea, que hacen remedios con los ratones. Pruébanlos. Todos los remedios que usted se toma ahora... Se los encajan primero a un ratón. Sí, sí. Primero lo prueban en ratones. Y ven el efecto que tiene, y están como ahora usted, estuvieron los ratones antes. Es así. Si no, no pasa por la... Lo que pasa es que hay dosis mucho más pequeñas que la del humano grande. Van probando. ¿Cuánto pesa un ratón? Claro. 100 gramos pesa. Claro. Y una persona, en cambio, puede pesar 80 kilos. Claro. Así que es todo muy distinto. Hay que dividirlo. Hay muy distinto. Hay que dividirlo. No importa, pero qué casualidad. Sí. Porque aquí tengo un apúsculo editado por la empresa Mediación y Convivencia. Ajá. Que son dos socios. Me parece que... Mediación y Convivencia parece... Dos payasos. Parecen... O dos payasos. ¡Alea! ¿Cómo están? Yo soy Convivencia. Limpiar la parte de escalera que nos toca con la regularidad acordada... Eso es cuando se comparte la escalera entre varios. Pasan muchos. Si no hay personal de limpieza. Departamentos compartidos. Son tres escalones cada uno. No, pero no conviene hacerlo una vez lo paga usted, otra vez usted, otra vez. Ah, eso no se nos ocurrió. Sí, sí, porque a tres... Acá hacemos todos los días tres escalones cada uno. Después, cerrar la puerta y abrirla. No, no. Cerrar la puerta de calle. Mire que te pusimos el cartel. Por eso estoy en la reunión. Yo estoy atemorizado. Sí, bueno, pero escúchame. Yo vivo en el octavo piso y no hay ascensor. Y cada vez que me golpean la puerta, tengo que salir a bajar ocho pisos para ver quién es. Claro, bueno. Deje la puerta abierta. No, bueno, pero deja la puerta abierta, entra cualquiera. Ayer estuvo uno con una moto. ¿Con una moto entró? No entró, estaba en la puerta. Bueno, sí. ¿Y qué tiene? Es el delivery. Muchos dicen que era un delivery. Un delivery. Yo no lo pude comprobar. Yo pedí. No mostró identificación ni nada. No, para un delivery. Pedí un cuarto de helado. Estaba porque me lo trajeran. Yo lo pedí. Sí. Yo lo pedí del octavo piso. Cuando llegó estaba hecho agua. No era de agua, de helado. Era, sí. Bien. Todo esto dice. Tenemos que respetar la intimidad de los vecinos. Sí, sí. La intimidad. ¿Qué es la intimidad? De puertas para adentro. Aquel puerto privado. De la puerta para adentro, como dijo el señor. Por ejemplo, ni siquiera le abre el buzón o le abre las cartas. No, porque las cartas pueden delatar un montón de cosas. Claro. Pero la intimidad puede estar en las cartas. Claro. No quiere decir que el vecino tiene una novia que le envía fotos de ella desnuda. Bueno. El señor no importa. En una carta. Y usted se la abre y se la mira. No. ¿A usted le gustaría que le mirara fotos de su novia desnuda después de abrirle una carta? No, por supuesto. A mí no. Lo que pasa es que... Pero no solo que no me gustaría enseñar. Es un delito federal. Sí, sí. Se llama violación de correspondencia. Ah, bueno. También hay que evitar las críticas a los vecinos. Sí, tiene que ser más bien moderada. Claro. Lo único que falta es que usted la mire a la novia y después empieza a decir, mire qué gorda. No, señor. No, señor. Se refiere a otro tipo de críticas con costumbres. De la convivencia. De la convivencia. Claro. Ni siquiera conmigo. Bueno. Entonces, no le gusta festejar su cumpleaños o mi cumpleaños junto con todos los vecinos. Bueno, que no venga. Que no venga. Ese es lo que se me había ocurrido. Bueno. Tenemos que respetar todo, en realidad. Tenga cuidado con los ruidos molestos. Sí. ¿Usted qué ruido hace? ¿Cuál es el ruido? Tenemos que pensar. No, yo lo que tengo que... Pensar los ruidos que hacemos. Sí. A anotar. Por ejemplo, empieza el día, usted va a dar una hoja de papel, un lápiz, puede ser una birome también. Sí. Y por ahí, usted hace un ruido. Entonces, lo anota. Anota la hora, 9.30. Y pone el ruido que dice. Está muy bien eso. Esto ornude. Yo lo que tengo que decir. 9.35. Sí. Cerré el ropero de un portazo. Sí. Sí. 9.45. Sí, cuidado que viene la hora de... No me parece que era un portazo el ruido. Sí. No, ese ruido me parece que era de abrirme un frasco. No, ¿sabe cuál es el inconveniente? Que uno no tiene conciencia de los ruidos que genera. Claro. Porque uno se escucha de adentro. Claro, no es el mismo ruido. No es lo mismo. Uno al escucharse de adentro, le parece hasta agradable lo propio. Sí, sí. Sin embargo, no, por ahí afuera... El sonido propio. Afuera se escucha horrible. Y bueno, por eso le digo. Bueno, dice... Debemos evitar... Las críticas ya se lo dije, pero no, estos son los ruidos molestos. Golpes con un martillo. Sí, eso tiene que ser a determinadas horas. Hacer ruido haciendo agujeros con un taladro. Claro. Hay gente que se la pasa haciendo agujeros con un taladro. Sí, debe tener la casa toda agujereada. Claro, gente que por ahí no tiene nada que hacer. Y agarra un taladro y se pone a hacer agujeros. Todas las dos de la mañana y usted dice, che, qué ruido, qué es eso. No, pero mire, yo me compré una agujereadora profesional. Sí. Ah, qué diferencia hay con la aficionada. Y porque usted intercambia mechas... Es del tamaño que quiere. Es del tamaño que quiere. Usted puede hacer un agujerito así chiquito y puede hacer una cacerola de qué tamaño. O hasta el subterráneo puede hacer. Bueno, y... Apare un agujero hasta que sea suya la pared. Claro. Cuando la pared empieza a ser mía, usted... Bueno. A mí me gustaría verlo aparecer usted con un taladro en la mano, me hace un agujero así. Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Me costó muy cara la agujereadora profesional. Y para amortizar... Es como percutora. De material. Claro, esto tengo todo el juego completo. Bueno, cuidado a la hora que funciona el lavarropa. Sí, porque el centrifugado hace ruido. Claro, o la televisión también. Sí, sí. Por ejemplo, el vecino de al lado mira mucho Netflix. Netflix, sí, sí. Y ve películas a las 5 de la mañana, señor. Bueno, esto... Hay sonidos que por ahí salen más fuertes. Sí, sí. Por ejemplo, la sirena de un auto. Claro. La sirena de la policía. Debe tener un buen sistema de sonido. Ah, yo me despierto, me despierto y enseguida agarro el ruido. Pero vos lo le tengo en el... Bueno, tampoco para... Bueno, le pido disculpas. Quizás soy yo. Sí, es usted. Bueno, tengo el problema para dormir. Bueno, pero puede escuchar más bajo. Estoy nervioso todo el día. Puede escuchar más bajo. Bueno. Porque usted tiene el sonido envolvente. Me compré el último con theater. Son 20 parlantes. Pero es muy... Tiene más que nosotros. Es, digamos, natural el sonido, ¿eh? Sí, sí, es. Yo a veces escucho, por ejemplo, cuando una parte que estrangula a alguien... Sí, sí. ...y el tipo empieza a dar o grito, qué sé yo... Parece que usted estuviera estrangulando al... No, no. No, no. Parece eso. Si yo le llego a mandar a la policía un día... No. No es mala onda que tengo con usted. Sino que usted tiene un televisor demasiado realista. Mire. Ahora son así los... Son 20 parlantes. En un diálogo donde hay 20 protagonistas, cada uno sale... Uno de uno. Claro, claro. Usted está viendo la televisión y lo siente a uno que habla de allá. Desde la puerta. Desde el otro allá, por ahí. Hasta atrás lo sentís. Ahora, es un desperdicio ver una conversación de dos, porque le sobran 18 parlantes. Bueno, no, pero en general ahora firman las películas, cuando son dos, mientras hablan se mueven. Claro. Ay, pero... ¿Cómo hacen los directores malos para justificar? El otro día estaba viendo una película de terror, y la protagonista se llamaba Greta, y el monstruo la estaba buscando. Y yo no... Tengo un parlante justo atrás de la cabeza. Y apareció el monstruo y dijo, Greta. ¡Oh! Eso lo escuché. Casi me muero de un infarto. Eso yo lo escuché desde mi casa. Bueno. Me pegué un susto. Y qué le pague. No sabe qué jabón. Ahora, su televisión con el home theater este que tiene. Sí. ¿Es el que tiene la pantalla doblada? Ah, vio que hay uno que tiene así... No. El televisor es viejo. Ah, que te envuelven. Sí. Tiene la pantalla cóncava. No. El televisor todavía no lo cambié. Es viejo. Lo tengo hace unos años. Ah, el Admiral tiene. Pero tiene buen sonido. No, yo tengo uno que tiene la pantalla doblada. No me diga. Sí, lo vi. Sí, pero no hay que ponerse muy cerca, si no te entiendes. El jogote... Es lo más parecido a leer un libro. Sí, sí. Porque tiene que seguir el trayecto de las cosas. No, lo lindo es cuando tiene la pieza muy chica. Por ahí le queda mitad del televisor, lo dobla y le queda en el otro ambiente la otra mitad. Lo pone en un ángulo de la habitación así doblado y le pone una maceta abajo. A mí me gustaría poner... Porque a mí me gusta ver televisión en la cama. Lo felicito. Cuando me doy vuelta, me pongo de costado, no puedo mirar bien. No, no. Entonces me gustaría poner el televisor, digamos, que abajo esté uno de los lados del televisor. Ah, claro. En posición vertical casi. Al revés, claro. Claro, la pantalla... Y esto yo lo veo de costado. Pero no se puede, me diría. No, no se puede. ¿Sabe lo que habría que crear, que quizás ya está inventado? Un televisor que se lo pueda usted ajustar al cuello, como... Se lo lleva colgando. La armónica que se cuelga de León Gico para la toca. Sí, la de Moreira. Moreira también. Bueno, tiene un... No lo vio el otro día. Sí. Tiene como un cuello ortopédico para la armónica. Sí, se lo hizo hacer por el dentista. Sí, sí. Bueno, algo así, pero para el televisor. Entonces usted se... A donde mueve la cabeza. Televisor individual. Lo acompaña a la persona de movimiento. Bueno, hay que estar al día en el pago de las cuotas, la despensa, qué sé yo. Bueno, y sigue diciendo José Wilco, ¿qué tal José? ¿Cómo está? Psicólogo y director de mediación y convivencia, que hay que ser solidario con los vecinos. Sí, bueno. ¿Qué significa esto? Cuando alguien necesita algo hay que proveerle, por ejemplo, alimentos, herramientas. Claro. A qué decir, por ejemplo, si su vecino se va de viaje, usted reciba a leer la correspondencia. Sí. Y nada más. Bueno, sí, algo más también. No puede ir a regar las plantas. Ya lo dijimos, después del tiempo te lee las cartas. Pero no, le va a regar las plantas, le alimenta al gato. Cuidado al regar las plantas, incluso cuando las riega usted mismo. ¿Por qué? Porque puede molestar al de abajo. Sí, eso en edificios donde hay varios pisos y las macetas están en el balcón. Sí. Muchas veces el agua que escurre cae a los balcones. Claro, usted está asomándose y le cae un balde de agua. Bueno, un balde es como demasiado. Mismo cuando limpian las alfombras. Sí, sacuden. Las sacuden. No, no, no hay que sacudirla. Que las sacuden en el balcón. Yo el otro día me fui a quejar al de arriba. Le toqué el tío. Sí, sí, yo lo vi. Sí, le dije, ¿a usted le parece? Sí. Anduvo sacudiendo... Bueno, sí, señor, pero por eso hay que sacudirle la alfombra, hay que sacudirla en la casa de uno. Claro. Y preferentemente... Con la puerta cerrada. Eh, no, no sé, señor, pero atrás si tiene un patio... ¿Sabe lo que hago yo? Saco la alfombra y me voy a la plaza de acá enfrente y le pego contra un árbol. Y la sacuden en la plaza. Bueno, sí. Está bien eso, claro. Está buscando... Total, todo lo que cae es tierrita. Claro. Se degrada enseguida. No molesto a nadie. Bueno, no sabemos si no molesto a nadie, pero bueno, tiene una actitud cívica. Bueno, no utilices las zonas sociales. ¿Cuál serían las zonas sociales? Los lugares de uso múltipro. Las comunes, las comunes, como dijo el señor... Bueno, para estacionar tu bicicleta, los juguetes de los niños o cualquier objeto. Bueno, de eso quería hablar en la reunión, porque yo me compré una motito. Ah, usted dice que la motito... Bueno, pero en el ascensor la puso. Vivo en un cuarto piso. Lo que estoy pidiendo, somos los tres, compartimos el patio interno. Sí. No les cuesta nada. Yo no puedo subir la moto todo el tiempo por la calle. Bueno, pero mire, si yo mañana me compro un tanque de guerra... No, y ningún problema. Lo voy a poner también en el patio interno. Entonces, ¿usted aceptaría que yo estacione mi patio? No, no, pero el problema con el señor es que la arranca en el patio, la muere. Sí, bueno, sí. Porque salgo apurado a la mañana, pero me parece... Y después la deja calentando 15 minutos, señor. Claro, nosotros nos estamos fumando el gasoil contaminado de usted. ¿Qué le quiere, que la deje en la vereda y me la pueden rogar? Y bueno, no sé. Bueno, para suerte, señora. Pero si cada uno va por... ¿Por qué no la entra bien adentro de su departamento? Vivo en un cuarto piso. ¿Cómo subo con la moto, con los cuatro pisos? Hay que pensar... Fui a ver un departamento que estaba buscando para alquilar, qué sé yo. Esto es verdad. Todo, verdad. Todo en la radio, señor. La 7.50. Y tenía el living y el living tenía una puerta que daba a la calle, que era una puerta de garaje. Y el tipo entraba a un auto que tenía adentro del parque del living. Es horrible. ¿En serio? Sí, pues lo sacaba y hacía... Sí, pues lo sacaba y cuando lo sacaba, corría algunos sillones y ahí lo ponía. Hay gente que con tal de tener auto sacrifica, lo que sea. Sí, todo cualquier cosa. Si pides algo prestado a tu vecino, devuélveselo. No, esto es un papelón. Pero ese es un tema aparte, le digo. Bueno, por ejemplo, un poco de sal. Sí. O el martillo. Sí, o el pan de pozo. La bordeadora. ¿La qué? La bordeadora. ¿Qué es la bordeadora? Hay muy poca gente que tiene bordeadora. Sí, es cierto. Pero también hay muy poca gente que la necesita. Hay tres, cuatro personas que tienen bordeadora y todo el resto se la piden. Claro. Pero hay que devolvérsela al de la bordeadora. La bordeadora es como un palo. ¿Y en la punta tiene un hilo que da vuelta? No, sí. Que le corta lo que quiera. No, señor. Es para cortar el pasto. No, no. No, si no la va a usar con responsabilidad, no. Porque es para cortar los bordes que le quede prolijo el pasto todo impecable. Entonces, si la bordeadora... No se vende en bordeadora, se pide prestada. Hay una cosa que no hemos dicho y que es espiar al vecino. Sí, cuidado. Bueno. Eso es muy común, ¿eh? Me lo dice aquí el señor... Wilco. José Wilco. Sí. Sí, de eso también yo me quería quejar en la reunión. ¿De qué? Con todo respeto. Yo antes que perlunte a mi... ¿Qué le sucede? Está por la ventana. Yo me estoy encontrando con una señora. Somos amigos. La conozco desde la época de la escuela secundaria. Imagínese. Y me parece que ustedes me miran. ¿Pero quién lo va a mirar a usted? Se corre en las cortinas de la ventana y me miran. Señor, usted forma parte de nuestro ángulo visual. Claro. ¿Qué va a esperar? No, pero yo tengo que... Ya me compré un poco de plastilina y voy a tapar bien el agujero. Obvio, más padre. ¿Cómo va a dejar que lo pille? Pero tengo que poner los tarugos para poner más en su lado. Sí, los tarugos, pero siempre está el ojo del otro lado del agujero. Usted dice que lo usa para poner un goruta y el que está ahí es usted. No, bueno, porque todavía no hice la instalación de todos los estantes para poner los volúmenes. Me compré... Tenga cuidado, ¿eh? Porque los libros son muy pesados. Son pesados. Y usted, por ahí, los estantes colapsan y se derrumba toda la pared. No, bueno, por eso tengo... Y justo en el momento que se está bañando, mi señor, después... Bueno, no sé, se está bañando siempre. No, tengo otra biblioteca de la otra pared que se me doblaron todos los estantes porque me compré la enciclopedia británica. Ah, sí, son muy pesadas. Son muchos y muchos tomos. Sí, claro, sí, más de 100 libros tienen. Claro, todo. Imagínese que hay... El primer tomo es de la A hasta la AB. Claro. Y así va... Es por letra, ¿eh? Es por letra. Porque el árbol... Está todo ordenado. Dígame algo, cualquier cosa, a ver si lo encontramos en la... ABJURAR. ABJURAR. Está en la página 2. La 2 del segundo libro. Sí, sí, la 2, ABJURAR. ¡Suscríbete al canal!